¿Qué tal queridos amigos? Ya estamos acá en lo que es la entrada de la puerta principal del Teatro Nacional Premios Soberanos 2017. Esta área que ustedes que estamos acá es donde entra la prensa de este lado y aquí de este lado donde están mirando es donde van a entrar todos los nominados, los invitados, la limusina, los carros trambóticos, todo esto que ustedes ven ahí por ahí hasta llegar al final, que ustedes ven allá, donde está la caseta blanca, que ustedes ven ahí, ahí es que van la gente a desmontarse y obviamente los carros siguen derecho y entonces los invitados y premiados, homenajeados, entran a lo que es la alfombra roja para luego posteriormente entrar a la sala principal. Nosotros entramos por aquí, miren ahí, nosotros entramos por aquí, la prensa radial, escrita, por donde va la señora, doblamos a la izquierda, ahí mismo, nos ponemos al frente, luego salimos otra vez hacia acá, eso que ustedes ven ahí son los baños móviles que nos ponen a nosotros la prensa y prensa nacional, internacional, toda la prensa que va a cubrir los premios, ellos entran, entonces luego entramos a la sala Ravelo, que es la sala pequeña aquí, que está contigua, al lado del salón principal, Carlos Piantini, y entonces ahí es que nosotros recibimos a los ganadores y a los homenajeados, por ejemplo, ahí en esa parte de la sala Ravelo, nos llevan a todo el que gana y a todos los homenajeados para que nosotros conversemos y le entrevistemos personalmente a ellos. Hay una rigurosidad, este año usted tiene, por ejemplo, la prensa tiene que entrar con esto, tanto como camarógrafo, fotógrafo, prensa escrita o la prensa digital, que ya en varios años, ¿verdad? Se está utilizando esto, así que ya lo saben, vamos a darle inicio a este programa, ya hora final, rumbo al Soberano 2017, aquí con Agustín en TV, por este su canal para todo el país. Adelante, estudio.